Hola mis cuervitos, como pueden ver han pasado muchos acontecimientos astrales como la alineación de planetas, el paso del cometa León, la lluvia de estrellas, etc, etc. Todo esto influye en nuestro día a día, pero positivamente, por supuesto, todo es con el punto de vista que miremos a la vida. Así que a echarle ánimos y buena vibra para poder finalizar el año bien, sanos y contentos. Vamos a nuestra respiración ya que es la forma de contactar con nuestros seres de luz y ascendidos. Les recuerdo que en el rincón angélico aparece tu piedra cuarzo que debes tomar fotito y agregar dos o tres deseos que tengas en mente y ponerla donde tú la estés viendo constantemente. También te mandan los ángeles el número angélico, este lo buscas en Google, hay varias interpretaciones y finalmente te recuerdo que estés pendiente de ver cuando sale un signo zodiacal. Si logras verlo, es tu influencia para el amor o si ya estás en pareja, habrá una persona de ese signo que te ayudará, como puede ser un familiar, un amigo o algún personaje eventual. Bien, mis cuervitos, nos vamos a la respiración como primer paso. Y allá vamos con el 10 de varas, el 7 de varas y el sol. En la base de la baraja tienes a la gran sacerdotisa. Veo prontamente que tendrás una ardua labor en lo que estés emprendiendo, mucho empeño de tu parte, pero cuentas con la ayuda necesaria para lograrlo, pues tienes en tu triada al astro rey. Ese es el apoyo máximo en todas tus metas. Además cuenta con la ayuda divina en la base de la baraja. E iniciamos con el 10 de varas. El 10 de bastos en el tarot es sinónimo de sueños que no se han realizado y es potencialmente deseado tanto que se pasa a la acción, que es la transformación y el fuego. Mira la carta, estás a punto de llegar a la casita, con todos tus logros a cuesta. Tienes la fuerza y potencia en lo que quieres hacer, una energía enorme, ganas de descubrir tus límites, así como buscar el camino de la existencia y la felicidad. Estamos ante una carta de renovación y también de cambios. El fuego, la llama, la pasión y hasta lo alquímico. Eres la persona que espera el momento para actuar con libertad en la actitud necesaria para impulsar los cambios y todo que realmente deseas, quitando lo malo. ¡Yes! Se acerca a un momento grande en tu vida en el que harás un gran cambio que tiene que ver hasta con tus pensamientos vitales. Y es un paso positivo y repleto de suerte, potenciará tu visión de las cosas, la creatividad sobre todo. El siete de varás, que significa el siete de bastos, es un arcano positivo, solucionador y guerrero de las dificultades transitorias que sugiere la creatividad para superar o enfrentar cualquier situación de reto. Mente hábil, ideales versátil, fluidez de discurso para convencer, evolucionar y crecer, desplazamientos físicos, tienes todo para triunfar. La carta señala que tienes valentía necesaria para lograr todo lo que deseas, pues has puesto empeño en esta labor, tanto monetariamente como en amores. Eres un gran guerrero, una gran guerrera, aún sin saberlo. Lo importante es que debes saber que no serás monedita de oro para todos, pero eso no te debe afectar tú a lo tuyo y bien merecida remuneración. Tienes miedos y dudas, esto es normal, pero si tú te enfocas y tienes en claro tu propósito, tu voluntad te llevará hacia adelante. En esta oposición no debes tener compromiso alguno, ni hacer negociaciones, por lo pronto. Además, mi cuervis, tú puedes solo, más adelante ya se verá. Por lo pronto, los demás pueden ser despiadados para alcanzar tu lugar, por lo que tú simplemente debes rechazar los embates y marchar por esa delgada cornisa con paso seguro. No debes dudar de mostrar lo que piensas o quieres lograr. Esta carta muestra con mucha fuerza que eres una persona íntegra, de gran valor, mucha convicción y un enorme espíritu independiente. Piensas por ti mismo, por ti misma y esa actitud, espíritu y de forma de ser te llevará a un cambio positivo para tu vida, aún con los palos recibidos por el camino. ¡Éxito asegurado! ¡Oh my gosh! En el amor tienes una relación comprometida. No dudes en decir lo que piensas a tu persona amada. Esto solo puede mejorar tu relación. El sol es la carta maestra en esta triada. Puede haber obstáculos por las personas que te envidian. Hasta pueden tratar de desestabilizar tu relación, pero tu carta del sol te protege de toda mala vibra. Si estás buscando el amor, deberás luchar por la persona que te interesa, ya que puede haber muchas otras personas interesadas en él o en ella. Tú puedes vencerles perfectamente si te enfocas bien. Recuerda que tienes el poder divino en ayudas. Nos hallamos ante la que es probablemente la carta más positiva del tarot, quizás solo igualada por el mundo. Una carta sencilla y llena de alegría, que habla de la iluminación y elevación del alma. En el jardín observamos un muro que representa las limitaciones de la vida anterior del alma. Es grisáceo y monótono, como la vida del alma encerrada en sus limitaciones. Pero ahora está coronado por los girasoles, flores solares por excelencia. Pero es de observar que dichas flores no miran al sol, sino al niño, que es su verdadera fuente de energía. Tienes la victoria en tu mano, la libertad gozosa de tu ser, por lo que tienes todo para ser feliz y triunfar. Mi cuervito, los signos de tierra están contigo. En las consideraciones especiales, la gran sacerdotisa representa el poder divino que está contigo. Puede que estés preocupado o preocupada por mi futuro, pero esta carta te indica que tu futuro será positivo conforme reúnas las fuerzas para seguir adelante. La sacerdotisa simboliza la verdad y la fuerza. Ahora sí, mis cuervitos, corramos, Angelópolis. Nuestros amigos tienen noticias para ti. Ojalá hayas visto su signo zodiacal escondido. ¡Ojo con él! Si aparece una persona con este signo, es de fiar y debes aceptar su ayuda y su amor. Por lo pronto es todo de mi parte en esta triada. No olvides compartir, pues me ayudas muchísimo y como siempre te doy las gracias infinitas. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video